Y ya tenemos a nuestro oficial de Relaciones Públicas de la San Juan Racing Association, Kiko Pesquera, que está en el área de entrellas de trofeos. Y vamos ahora a las entrevistas. Amigos televidentes, amigos todos. Estamos aquí en el círculo de ganadores para llevarles a ustedes la ceremonia de premiación del clásico Día de Reyes, que acaba de finalizar con un espectacular triunfo del ejemplar Casimar, que era el gran favorito en esta carrera, propiedad del licenciado Federico Torres, quien fue propietario, quien es propietario del ejemplar Guaybanek, quien ganó el clásico del Caribe, Internacional del Caribe, hace tres años con el ejemplar Guaybanek. El ejemplar Alc Ekelon, montado por Junior Cordero, finalizó en segunda posición y estamos esperando aquí a Junior Cordero para hacerle una corta entrevista sobre su actuación esta tarde aquí en el hipódromo El Comandante. Esta tarde nos acompañan los honorables miembros de la Junta Ípica, don Agustín Mercado Reverón, quien es el presidente, el licenciado Juan J. Troches Iberón, que está ausente, miembro asociado, y el licenciado Jesús Torres Lasalle, miembro asociado. Tan pronto como Junior Cordero se presenta aquí les haremos haciendo una entrevista. Mientras tanto vamos a charlar aquí con don Agustín Mercado Reverón rápidamente, don Agustín, para que nos diga sus impresiones de esta impresionante carrera que ganó Casimar. Kiko, buenas tardes. Buenas tardes. Y un saludo en primer término a todo el pueblo de Puerto Rico, y en especial a la fanaticada hípica y a los agentes hípicos de Puerto Rico. Les deseo a todos un feliz y próspero año 1985. Kiko, como tú sabes, yo hacía ocho años que no venía prácticamente al hipódromo, desde que cese como administrador hípico. Es la primera cajera que veo esta tarde, primera tarde de carrera, he visto tres carreras, porque después estábamos haciendo una inspección por todas las facilidades del hipódromo, con Mr. Trey, contigo y con el administrador hípico, el señor Mariano Altao. Pero esta carrera es tremenda carrera, este ejemplar Casimar es extraordinario ejemplar, así que yo felicito al dueño también y a la fanaticada hípica que van, si es que dejan el caballo en Puerto Rico, porque tú me acabas de decir que piensan llevarse el caballo para los Estados Unidos. Eso fue lo que me dijo el dueño a mí, que posiblemente se lo llevase si ganaba esta carrera, pero vamos a preguntárselo cuando venga. Sí, seguramente, porque sería tremendo para aquí, para el deporte nuestro, que se llevara un caballo de esa categoría, ¿verdad? Agustín, yo quería felicitarte a ti y felicitar al gobernador de Puerto Rico, don Rafael Hernández Colón, por el nombramiento de la nueva junta hípica, compuesta por ti como presidente, el licenciado Juan J. Troche Ciberón y el licenciado Jesús Torres Lasalle. Creo que vamos a tener una gran junta hípica este año en el comandante, o sea, en los próximos cuatro años. Gracias, Kiko. Yo espero así que podamos realizar una buena labor en beneficio del hipismo, de todas las partes del hipismo, empezando con los potreros, hasta aquí los últimos, que en una forma u otra estén ligados a este deporte que tanto le gusta al pueblo de Puerto Rico. Yo agradezco el honor de que fue otorgado por el gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón, al designarme presidente de la junta hípica. No espero defraudar a nadie. Espero que si Dios me da salud, hacer la mejor labor posible junto a mis otros dos compañeros en pro del hipismo puertorriqueño. Estoy seguro que así será, Agustín. Ahí están en estos momentos tomándole una foto a Junior Cordero y a Raulito Rojas, que finalizaron primero y segundo en esta carrera. Vamos inmediatamente a poner aquí a Raulito Rojas, que fue el ganador de este clásico, el clásico Día de Reyes, y que se impuso en su primer clásico del año y su tercera, cuarta carrera de este año. Antes que nada, una buena tarde a la fanática hípica. Quiero darle las gracias al señor aquí, dueño del caballo y al licenciado, como a los muchachos de la cuadra, a todo lo que tiene que ver con el cuido del caballo. Especialmente quisiera dedicar esta carrera a mi esposa, a mi familia, y a todo el público de Puerto Rico. ¿Ese caballo no necesita que lo corra demasiado, corre el solo? No, en realidad, él mismo, desde que parte de él, coge la intención de correr, y por más que traten de reitarlo, sigue corriendo, porque lo da el correr. ¿Tuviste alguna cosa de que Junior Cordero te alcanzara con Al Sequelon? No, en ningún momento... ¿En ningún momento te amenazó, seriamente? En ningún momento yo tuve temor al caballo de Cordero, porque yo llevo mucha fe en mi caballo y sé que mi caballo es muy bueno. Bien, el licenciado Jesús Torres Lasalle te va a hacer entrega de un bonito reloj Timex por tu premio, por tu triunfo hoy en el clásico Día de Reyes, cortesía de Quintana, Quintana Corporación, licenciado. Muchísimas gracias, y felicidades, y suerte. Vamos a traer aquí a Junior Cordero, y entonces inmediatamente vamos a la... Aquí se acerca Junior Cordero, amigo, catalogado como el mejor jinete del mundo, puertorriqueño, orgullo lo llevamos. Junior, un saludo a tu fanaticada. Quiero darle un saludo efectivo a la fanaticada hípica de Puerto Rico, y en general a todo el pueblo hípico de Puerto Rico, y aprovechar la ocasión para saludar a todos los niños en su día, el Día de los Reyes, y felicitar a mi compañero Roja y al dueño del caballo ganador, que es un ejemplar magnífico, magnífico caballo que tiene habilidad para correr en cualquier parte del mundo. ¿Qué nos puede decir de la joqueta Marjorie Clayton, que debutó en el día de hoy aquí por primera vez en el comandante? Marjorie se siente muy contenta de estar en Puerto Rico, no tuvo un poquito de suerte hoy, pero mañana posiblemente tenga un poco más de suerte. Ella le encanta Puerto Rico, es una muchacha catalogada como la mejor jinete de las mujeres en los Estados Unidos, y Dios quiere que mañana pueda enseñarle sus habilidades. Junior, tú ganaste por dos años consecutivos el premio Eclipse por ser el mejor jinete del nipismo norteamericano. Este año, ¿cómo finalizaste? Bueno, este año terminé segundo. Macarro me ganó en el último día de carrera. Terminé segundo en dinero ganado, y terminé primero en la estadística de Estados Unidos, rompiendo récord de stay en Estados Unidos y dinero ganado en Nueva York. En la nación terminé segundo. Pues tuve un año muy bueno, tuve mejor año este año que el año pasado, y espero en el 85 tener un poco mejor suerte. ¿Cuánto más o menos fue el total de premios ganados este año? Gané un premio, los ejemplares míos ganaron un premio, 11 mil millones 900 mil dólares. ¿11 millones? 11 millones 900 mil dólares. Me dicen que piensas ir a correr a California, ¿eso es cierto? No, no, voy a quedarme en Nueva York. Estoy de vacaciones hasta el sábado, después monto sábado y domingo, y tengo una semana de vacaciones, y regreso a Estados Unidos a quedarme en Nueva York por el invierno. Pues la mejor de la suerte para ti, Junior, en el resto de la temporada en Nueva York, y el año que viene que establezcas un nuevo récord. Muchas gracias y muchas felicidades. Bien. Vamos a acercar aquí al licenciado Federico Torres, el propietario del ejemplar Casimar, para recibir de manos del presidente de la Honorable Junta Hípica de Puerto Rico, el señor Agustín Mercado Reverón, el bonito trofeo por su triunfo, por su triunfo con el ejemplar Casimar, el señor Mercado Reverón va a hacer entrega a Federico Torres. Federico, mirando hacia allá, por favor. Sí, comando. Licenciado, lo felicito por este triunfo. Muchas gracias. Yo quiera que tenga muchos más, aunque estoy muy descorazonado, porque me dicen que usted probablemente se lleve ese caballo para Estados Unidos. Realmente no he tomado ninguna decisión al respecto. Pues yo quiera que la decisión sea que se quede aquí en Puerto Rico. Muchas gracias. Licenciado, ¿qué no podría decir del triunfo de su ejemplar? Que era esperado, desde luego, porque era el gran favorito en esta carrera. Yo creo que lució muy bien. Tuvo pelea al principio, lo que le resta un poco al final, pero demostró que realmente es un caballo de grandes potencialidades. Y llevaba el mejor jinete de Puerto Rico en la actualidad, Raulito Rojas, quien ganó el premio del jinete del año. Definitivamente llevaba un magnífico jinete. En cuanto al llevarse ese ejemplar, para los Estados Unidos todavía es inseguro. No ha tomado ninguna decisión sobre ese partido. Muchas gracias por esto y lo felicitamos por el triunfo de su ejemplar. Gracias, Kip. Vamos a que Mariano Artao, el administrador del deporte hípico, nos dé su impresión de esta gran carrera, el primer clásico del año, Mariano, el clásico Día de Reyes. Bueno, magnífico. Yo creo que ha sido una gran carrera. La presencia de Cordero siempre es muy atractiva para los fanáticos. Y cuando se une la presencia de Cordero con la presencia de Raul Rojas en el caballo superior de la carrera, pues lógicamente la expectación está presente, como lo estuvo aquí. El caballo de Torre es magnífico, un gran caballo. Y una de las cosas que más me agradó fue que, a pesar de que peleó mucho al principio, cuando se despegó, se despegó con autoridad. Y cuando se le acercó el de Cordero y el muchacho le sonó un palo, arrancó de nuevo otra vez. Lo que quiere decir que, aparentemente, cuando recibe el entrenamiento para distancias largas, va a ir distancias largas también. Y va a ser interesante, porque el otro caballito demuestra que le gusta más la distancia larga. Lo que quiere decir que, cuando tengan que ir a la Mille 16 en adelante, podría ser un buen duelo entre los dos. Vamos a ver a usted, licenciado Torre, adquirió este ejemplar en una subasta en la Florida. Una subasta en Ocala por 11 mil dólares. 11 mil dólares. Ya lo has sacado en esta carrera. Sí, definitivamente. Señora Torres, unas palabras, por favor, con el triunfo del ejemplar Casimar. Pues, puede imaginarse, estamos todos tan contentos, porque la verdad que esperábamos mucho de él, pero no tanto. Así que estamos todos contentísimos. Todos muy contentos. Con mucha esperanza que siga ganando. No destronen a los viejos reyes, porque Guaybanex debe estar por ahí todavía, ¿verdad? Sí, pronto espero que se aparezca. Magnífico. Bien. Don Agustín, ¿te querías decir algo más al público puertorriqueño? Don Jesús. Amigos televidentes, así terminamos esta ceremonia desde el círculo de ganadores del hipódromo del comandante, donde el ejemplar Casimar gana el primer clásico del año 1985, el clásico Día de Reyes, cuyo trofeo fue entregado por el presidente de la Honorable Junta Hípica, el amigo Agustín Mercado Reverón, con el miembro asociado Jesús Torres Lasalle, licenciado Jesús Torres Lasalle, y con la visita muy cordial de nuestro amigo Mariano Altau, nuevo administrador hípico, que tiene grandes planes para el hipismo en el 1985. Mariano. Pues muchas gracias, Kiko, encantado. Y ya me tendrán aquí todos los días de carrera. Muchas gracias. Pasamos nuevamente a la transmisión donde el compañero Rubén Oichal. Gracias.